la fiesta olímpica el evento multideportivo más esperado y más seguido de la historia ya está cerca y muy pronto vivirás junto a nosotros esa experiencia 32 competiciones y más de 10.000 atletas de 200 países en una carrera sin precedentes por la gloria olímpica juegos olímpicos parís 2024 desde el 26 de julio al 11 de agosto no te lo puedes perder por antena 7 y antena 21 canales oficiales